¿Qué tal familia? Les saluda Kendari y estamos en la grabación del nuevo vídeo culpable del álbum Futurama. Se viene un bonito vídeo con una temática, una textura bien paisajística. Dreiser, John Scratch, Jaymar y la modelo Xiomara Silva. Pendientes a lo que se viene por ahí. Kendari, Futurama. Desde el Callao Carlos, ya sabes, más bravo. Mirada, levanta despacio y aparate. Gritos. Ya. 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 Blanca, se bota la boca. Sé que yo me equivoqué más y una vez yo te fallé. Soy culpable pero... Todo tanto, tanto, todo tiempo vuelvo a sacarte de mi corazón. Salina, botas para arriba. ¿Te toca? Yo sé que fui culpable. Arriba. Lo sé. Baby. Culpable por fallarte. Bebé. Yo sé que fui culpable por fallarte. 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 Yo sé que fui culpable por fallarte.